Y el martes 21 de diciembre estará saliendo Papá Noel a recorrer las calles de Tararira. Jorge Martín, que una vez más está al frente de la organización de este evento, brindó más detalles a Informe Total. El martes 21, alrededor de las 19 horas, se sale de la plaza El Empuje. ¿Cómo va a ser el resto del recorrido? Te explico. En la plaza de ahí, de El Empuje, va a haber juegos inflables, va a haber chicas entregando helados, gaseosas, alfajores, y se sale de ahí. Después, a las 19, se va a recorrer toda la ciudad y se termina en la plaza pública. Papá Noel va a recibir las cartitas de todos los niños y también se van a dar alfajores y golosinas y van a estar unos chicos del Club Leo entregando juguetes a los niños. Jorge, sabemos que se está pidiendo una colaboración justamente para costear gastos. Sí, sí, el que pueda y sin compromiso, se está caramelos, alfajores, lo que puedan. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran justamente acercar la donación? Comunicarse con Gloria Quintana, Claudia Abadel y si no, conmigo. ¿Algún número de celular? Te doy el mío, 098-14-69-29. Bueno, sabemos que se ha trabajado mucho justamente para que el Papá Noel no falte en Taravidas. Sí, 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 es algo lindo que es una de las pocas ciudades que tiene un Papá Noel que sale todos los años, una caravana muy linda que va a haber, también va a haber gente disfrazada y, más o menos de todo, una caravana muy colorida va a ser. Bueno, justamente aquellos que quieran participar de la caravana, tienen que estar allí sobre la hora 19, en la plaza Iparraguerra. Sí, a la hora 19 arranca la caravana de ahí. A las 18 va a haber juego inflable, el que quiere ir a esperar ahí, va a haber juego inflable y se van a entregar golosinas, alfajores, gaseosas para los niños y después se va a recorrer una hora la ciudad y alrededor de las 20 vamos a estar en la plaza pública. Bueno, sabemos que ya hace varios años que estás al frente de la organización. Sí, ya hace alrededor de 10 años que vengo con esto. ¿Y en tu caso qué es lo que te motiva, qué es lo que te lleva justamente a tomar la organización de este evento? Y me gustan, me gustan los niños, ando en el fútbol también en el Bavi y algo que me gusta, vestirme de Papá Noel ese día me encanta. Bueno, así que a los chicos estar atentos porque Papá Noel llega a Tarariras. Papá Noel llega a Tarariras, se van a recorrer todos los barrios y si alguna calle no se pasa, como todos los años, que cuando escuchen la música, el grito de Papá Noel, corran hasta la esquina. ¿En cuanto a lo que es el transporte y eso, ya está todo solucionado? Está todo solucionado. Hay camión, va a haber música y está. Y el niño que no pueda salir de la caravana, que vaya a la plaza pública alrededor de las 20 horas, que ahí va a llegar Papá Noel y le va a agarrar la cartita a todos. ¿En cuanto a las cartitas, Jorge, sabemos que los niños ya tienen la posibilidad de irla depositando? Sí, hay una urna en Autocervia, Anita, a Pasito de la Escuela 142, que ahí el niño que ya la tenga la cartita se la pudiera llevar a Papá Noel. ¿Hasta qué tiempo pueden hacerlo? Y hasta el mismo 21, porque después la caravana va a pasar por ahí y Papá Noel se va a bajar y se lleva a la caja con las cartitas. Bueno, además los chicos van a tener la posibilidad de sacarse una foto allí en la plaza con Papá Noel. Sí, sí, se van a poder sacar una foto. Va a haber un marco, un cuadro, para que todos los niños se puedan sacar una foto con Papá Noel.